Tenemos noticias políticas, la Cámara de Diputados aprobó en general la ley Hinspeter, pero rechazó varios artículos clave en un encendido debate. Javiera Ponce en una jornada donde además los deportistas tienen muy buenas noticias. Así es Francisco, dos proyectos muy importantes que se estaban viendo durante esta mañana aquí en el Congreso Nacional. El resultado de la votación de la ley denominada Hinspeter fue el que se conoció primero ahí en la Cámara de Diputados, aprobada en general por 57 votos, 54 de rechazo y una abstención. Aprobada en general, como decíamos, pero los artículos más importantes para el gobierno se cayeron porque recibieron entonces el rechazo de la oposición. Eran tres los puntos más importantes que tocaba esta ley, la sanción a los encapuchados, también todas aquellas actividades que significaran una detención del orden público o de los servicios públicos como los cortes de tránsito, llevado por ejemplo al tema de las barricadas que se ven comúnmente en las manifestaciones y también el aumento de penas a las personas que actúen en las manifestaciones de forma encapuchada. Lo que proponía la ley era subir esa pena de 540 días a tres años. Sin embargo, todos estos aspectos que son los principales que tocaba entonces este proyecto quedan por ahora paralizados porque este proyecto por supuesto continúa su tramitación en el Senado pero al menos lo que ocurre aquí en la Cámara es que todo este cuerpo de la ley prácticamente queda estancado dado el rechazo de la oposición que hablaba de que este proyecto lo que hace es criminalizar las manifestaciones sociales que tanto hemos visto últimamente en nuestro país. Dice, esa era la principal demanda. Llegaron también muchos movimientos sociales aquí a las tribunas del Congreso para hacer su opinión negativa en contra de esta ley que consideran entonces que criminaliza los movimientos sociales. El ministro Andrés Chatwick se refiere a...